Una conexión me parece, yo no soy un experto en cárteles de la droga, pero tienen la matriz del cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cartel, un cartel que hace mucho trabajo propagandístico, que todo el tiempo está en redes, que hace videos, que muestra su fuerza, se muestra su fuerza, y yo haría una reflexión sobre la fuerza que muestra. Bueno, el cartel Jalisco Nueva Generación juega con la exhibición de la fuerza, pero a la hora de la hora... Son buenos para la propaganda. Sí, si se produjera un encuentro frontal, pues no tendrían posibilidades, porque una cosa es tener camionetas blindadas y otra cosa es tener la fuerza del ejército, pero eso espero que no se produzca, porque sería un baño de sangre.